Hola que tal amigos de mi canal, yo soy Gracias y el día de ahora nos encontramos aquí en el Rincón Tapatío. Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Bien, también, gracias. Ok, aquí tenemos a nuestro amigo Ulises. Claro, ¿cómo están? Ok, Ulises, tú eres el manager de aquí, ¿verdad? Sí, del turno a la mañana. Ok, amigo, explícanos cuánto tiempo tienen aquí el Rincón Tapatío en Oakleaf. Bueno, el Rincón Tapatío se encuentra, ya tenemos aproximadamente un tiempo de 18 años ya. 18 años. Ok, amor, y tú eres la mesera favorita aquí de todos los clientes. A ver, cuéntanos un poquito tu experiencia que tienes aquí con todos los clientes. ¿Qué tipo de clientes tienes usualmente? Pues muchas gracias, antes que nada. Aquí ya tengo 10 años trabajando, tenemos clientes de todo y estamos para servirles en lo que gusten. Ok, chicos, bueno, el día de ahora nos trajeron tres platillos tradicionales. A ver, explícanos por favor el primer platillo tradicional que es la fajita gringa. Bueno, la fajita gringa es uno de los platillos que más nos piden. Como pueden ver, es una combinación de fajita de res, fajita de pollo, contiene camarones, trae la salchicha, trae como pueden ver la cebollita. También viene con un size de arroz, frijoles, acompañado de guacamole, ensalada y pico de gallo. Ok, y obviamente las tortillitas sin faltar, ¿verdad? Claro que sí. Ok, amor, a ver, explícanos por qué los nachos son tan tradicionales aquí en el rincón de Patillo. Por lo que más nos piden es porque viene acompañado con frijoles, carne, queso, guacamole y crema. Es lo que más nos piden también por un bajo precio. Ok, por supuesto. Y bueno, lo tradicional de Jalisco, la pechuga. La pechuga ranchera. Pechuga ranchera, claro que sí, como podemos ver, que es una pechuga asada a la plancha, que viene acompañada y bañada de una salsa ranchera, muy rica por cierto, acompañada de arroz, frijoles y una ensaladita. Ok, y claro que no pueden faltar los nachos, con una rica salsa también para empezar. Ok, bueno chicos, a ver, entonces, estos son los platillos tradicionales del rincón de Patillo. A ver, invítenos a toda la gente que venga para acá. Claro que sí, los invitamos. Saben que aquí estamos para servirles, que vengan a deleitarse con cualquiera de estos platillos. Y ya saben que tenemos muy buena comida y tenemos unos muy buenos precios también. Ok, amiga, dinos la dirección y toda la ubicación de aquí del restaurante. Ok, estamos localizados en el 127 West Jefferson, Dallas, Texas, 75208. Y el número de teléfono es 214-946-1610, por si gustan hacer también sus órdenes para llevar. Gracias. Ok, amigos, eso es todo por ahorita. Seguimos con más.